buenos días chicos vamos a iniciar una nueva manera en estos casos del análisis sintáctico de trabajar y es a través de esta pizarra que tenéis aquí he comprado para la ocasión entonces vamos a trabajar las subordinadas adverbiales que ya las hemos explicado y un poquito y vamos a hacer el análisis sintáctico de una subordinada adverbial de acuerdo os voy a explicar cómo se hace el análisis sintáctico de la subordinada adverbial en principio tenemos esta oración que es cuando bajan del escenario dependen de los encargados del casting y lo primero que hacemos como siempre ya os he dicho es poner los corchetes delimitar los límites valga la redundancia de la oración entonces voy a utilizar en este caso para los corchetes y para marcar las subordinadas las proposiciones el rotulador rojo bien corchete aquí y corchete acá de acuerdo el siguiente paso que hacemos es señalar los verbos porque porque los verbos nos van a decir si estamos ante una oración simple ante una oración compuesta y si estuviésemos ante una oración compuesta al haber dos o más verbos pues entonces estaríamos viendo qué tipo que qué número de proposiciones podemos tener bien en los verbos de esta oración son los siguientes bajan y dependen a continuación como sabéis lo que hacemos es buscar nexos si no hubiese nexo estaríamos ante una oración con puesta justa puesta y si estuviésemos con nexo después podría ser coordinada o subordinada hay que ver qué tipo de nexo tenemos en este caso como ya hemos visto las subordinadas adverbiales sabéis que cuando puede ser un nexo de subordinada adverbial temporal tenemos un cuando con la palabra cuando podemos tener si no tiene tilde un adverbio relativo típico de una subordinada adjetiva que no es el caso porque cuando aquí es evidente que no es un adverbio relativo ya lo veremos y también un nexo una conjunción subordinante temporal de una subordinada adverbial temporal que si es el caso en cualquiera de ellos dos tenemos una subordinación a partir del nexo siempre incluyendo el nexo si el nexo es cuando la subordinada empieza ahí veis que pongo un corchete interior para marcar el inicio de la subordinada hasta donde el propio sentido de la oración nos dice el final de la subordinación cuando bajan del escenario hasta ahí esta sería una proposición subordinada adverbial temporal y lo que nos queda sería la proposición principal podéis llamarla adverbial de tiempo o adverbial temporal las dos denominaciones son válidas ya la tenemos aquí como tenemos también la principal fijaos que el verbo principal es dependen y ahora después de haber hecho el análisis inter oracional las proposiciones ahora hacemos el análisis intra oracional es decir el análisis interno intra es dentro de siempre de mayor a menor o de fuera hacia adentro o de lo más importante a lo menos importante lo más importante por supuesto es la principal cuando entramos dentro de la principal y voy a cambiar de rotulador a negro nos encontramos con el verbo que es lo más importante y el verbo es dependen sujeto y predicado y los ponemos arriba cuál es el sujeto de dependen tercera persona del plural no lo veo está omitido sujeto omitido ellos lo pongo aquí lo que no es sujeto ya sabéis predicado luego será el predicado de dependen más la subordinada adverbial temporal seguimos con la principal de los encargados del casting es un largo sintagma preposicional que tenemos como enlace ya sabéis de y un sintagma nominal que es los encargados del casting que sería el término antes de entrar dentro de este sintagma preposicional vamos a ver qué función sintáctica cumple es evidente que la preposición de es exigida pedida regida por el verbo dependen depender de depender de luego tengo un claro y evidente caso de complemento de régimen y analizamos el interior el núcleo es del sintagma nominal los encargados es encargados los determinante y del casting es un complemento del nombre encargados tengo una contracción del que es de más el y el término el casting bien ya tengo analizada la principal me voy ahora a la subordinada me meto dentro de la subordinada y lo primero me sitúo en lo más importante que es el verbo en concreto bajan y me pregunto cuál es el sujeto y cuál es el predicado cuál es el sujeto de bajan está omitido ellos es tercera persona del plural lo pongo encima de su corchete sujeto omitido ellos cuidado y lo que no sujeto es predicado ya sabéis no incluyo el cuando porque en este caso no tengo un adverbio relativo vale bien y sigo del escenario es un sintagma preposicional que cumple la función de complemento circunstancial de lugar tenemos otra contracción del de más el pues bien ya tenemos hecho el análisis intraoracional solamente nos quedaría poner la naturaleza gramatical de cada uno de estos predicados como si fuese una oración simple en este sentido sería dependen de los encargados del casting la principal enunciativa predicativa activa e intransitiva porque no hay complemento directo en cuanto a la naturaleza gramatical del predicado de la subordinada bajan del escenario tendríamos una enunciativa lo mismo enunciativa predicativa activa e intransitiva pues bien chicos hasta aquí hemos llegado en un modelo de análisis sintáctico de una subordinada adverbial de tiempo espero que os hayáis enterado y si tenéis alguna duda no lo dudéis enviadme a horas sensatas no a horas insensatas cualquiera de vuestras dudas adiós adiós